A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco yo ya mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete tiró la vuelta y mi suegro la asombró A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once fui al baile y hasta las doce gocé ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjitera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba que va por la carretera! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjitera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba que va por la carretera! A la una yo nací, a las dos me bautizaron A las tres tuve una novia y a las cuatro me casaron A las cinco yo ya mi suegra, a las seis se me enfermó A las siete tiró la vuelta y mi suegro la asombró A las nueve tuve luto, a las diez me lo quité A las once fui al baile y hasta las doce gocé ¡Viva la media naranja! ¡Viva la media naranja! ¡Viva la naranjitera! ¡Viva la media naranja! ¡Caramba que va por la carretera! Viva la media naranja, viva la naranquintera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranquintera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranquintera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranquintera Viva la media naranja, caramba que va por la carretera